Combinamos un año que a pesar de todo, de la pandemia y demás, se lograron objetivos que tienen que ver en materia de obra pública, como bien decías, con un anhelo, una obra ambiciosa que tuvo que ver con el corralón comunal. Así que felizmente para el día del aniversario, el 7 de octubre, en los actos oficiales, pudimos luego del acto invitar a la gente para que vea y sea parte también de todo este trabajo que concluyó con la inauguración del corralón comunal. Así que esa fue una obra emblema que pudimos combinar, como también otras que han requerido de mucha inversión, de trabajo, como tuvo que ver con lo que fue el parquizado del acceso oeste, la repaventación de la ciclovía norte y su iluminación. Y por supuesto, todo el cumplimiento de la obra de contribución de mejoras que hace un esfuerzo grande el vecino y que también, ustedes como saben, siempre también lo reflejan, tiene que ver con la extensión de la red cloacal, la obra de pavimento urbano, bueno, con siempre ese objetivo que tenemos de la gestión de que todos los barrios de la localidad cuenten con la misma cantidad y calidad de servicios públicos. Así que la verdad que muy contento de finalizar un año con, yo no sé si el 100%, pero cerca de todo lo que teníamos en carpeta en materia de obra pública. Muy bien, y miren este 2022 expectantes, ya hay obras planificadas, seguramente sí, digo, pero ¿lo ven factible de realizar dado el contexto económico? La verdad que sí, pero insisto, es gracias a ese esfuerzo del vecino, de la capacidad de gestión de la comuna también, desde el presidente, de Javier Enrico, y bueno, creo que eso hace posible que lleguemos a concretar esa agenda que tenemos en materia de obra pública, y como te decía, luego culminar esas grandes obras en lo que fue el año pasado, encarando ya la gestión de nuevas, y que ya algunas están en ejecución, como por ejemplo lo que es el ensanche del acceso norte, la ruta provincial número 6, tenemos un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con la construcción de la nueva escuela de arte y oficios de la comuna de Fran, vamos a estar trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con obras del polideportivo comunal, un espacio muy utilizado por los franquinos, y que hoy merece también que invirtamos para que los servicios que allí se brindan mejoren, obviamente seguir con la continuidad de estas obras que aporta el vecino a través de sus contribuciones, que tienen que ver con la cloaca y pavimento, como decíamos, y también con obras importantes en materia de hídrica, que tienen que ver con dos entubados o canales o conductos, que ya están en ejecución uno de ellos, que es el conducto Galvez, que también seguramente lo han reflejado a través de sus medios, que tenemos que culminar, son tres cuadras de un conducto principal, por el cual derivan la mayor cantidad de los accidentes fluviales de la localidad, y otro entubado que vamos a estar encarando sobre calle Manfredi, lindante a lo que es la empresa Milcao, para que se ubiquen y que va a ser una obra también grande, que va a permitir, además de mejorar los accidentes fluviales, mejorar un sector, urbanizar un sector que está próximo a lotearse, y que también es una conexión con el nuevo predio del Club Atlético Franca, que va a permitir una mejor accesibilidad a lo que es este nuevo predio. Dada las obras enumeradas, uno presume que las inversiones son multimillonarias. Sí, la verdad que sí, insisto con lo que te decía, se da gracias al esfuerzo del vecino, y también a las cuestiones que ojalá, muchas de estas obras que te mencionaba, están en carpeta en distintos ministerios de la provincia, ojalá que tengamos algún tipo de respuesta en lo inmediato, creemos que sí, estuvimos en contacto con varios funcionarios, así que bueno, vamos a estar a la espera de que también colaboren por parte de la provincia. ¿Se van a empezar de todas maneras antes de tener respuesta de la provincia, o depende de los fondos que se puedan obtener a eso? No, no, esa buena administración y ese movimiento económico, la localidad y la capacidad del contribuyente y el cumplimiento permite que podamos iniciar la obra, obviamente después, ojalá que se pueda colaborar en la provincia, que eso va a redundar en los plazos de ejecución seguramente, para tener un apoyo, una inyección de financiamiento que nos permita avanzar más rápidamente con esta obra, o con las obras ejecutándose en forma paralela.